A todos los que están disfrutando de la rueda en el compacto de Cibolei, número uno, la fiesta de sonido eco. Sí, la fiesta de Fausto Perea. Aquí en el centro cívico de Gatobel. Sí, a la orden global. ¿A la qué? ¿Esta le gusta? ¿Esta le gusta? ¿Esta le gusta? ¿A mi mamey? ¿Sí, mamey? Yo, mamey, tranquila. Estaban dos horas, no sé, espérate. Me encuentran las goces, activan las brujas. Ya llegó el hueso en la voz. A los huesos DJ, ay, güey. ¡Ville Miranda! ¡Pala paloma, paloma, pala paloma! ¡Que vuela paloma, palomita, pal paloma! ¡Dale palo, paloma! ¡Pala paloma, paloma! ¡Delusión canzonera! ¡Hay siempre cana! ¡Eco conqueros, jeras y cari! ¡El caguamo! ¡Pala paloma, paloma! ¡Eli el faloso jalaco! ¡Pala paloma! ¡Ay, qué huele, papá! ¿En los ojos? ¡Ay, ojos! ¡Ay, paloma! ¡Pala paloma! ¡Dale, mi compadre, Kiss! ¡Pala paloma! ¡Y sigo naciendo a tiempos! ¡Puro peñoncito! ¡Pala paloma, paloma, paloma! ¡Háblale a tu madre, Manolo! ¡Que vuela paloma, pal! ¡Al padrino, Manolo! ¡Pala paloma, paloma, pal! ¡Dedicas a la mi nena! ¡Nena, nena, nena! ¡Esto es el canchito que le gusta el Beto Nargotos, mi compadre! ¡Beto Nargotos, mi compadre! ¡Vámonos! ¡Aladino, migra, celas, perros, locos, atalaz! ¡Carmen y los perros de la Carolina Calvario! ¡Ay, os amo a las rayas salinas! ¡Sí, se ve! ¿Qué pasó, compañía? ¡Ve! ¡Oye! ¡Oye! ¡Baila! ¡Baila, paloma! ¡Yo no quiero nada de eso! ¡Dice! ¡Ahí estamos encima, Brian! ¡Fue la paloma! ¡Paloma! ¡Paloma linda! ¡Paloma! ¡Gosa la paloma! ¡Palo! ¡Estaba la barra grafiteras! ¡Palo! ¡Suben tu venía! ¡Paloma! 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 ¡El cibogato! ¡Págalo bonito, papá! ¡Págalo bonito! ¡El piano! ¡Cibone! El nombre de los audífonos No me digas eso Aquí me checo ¿Cómo dice? Que se me anote para el pollo bamboleo Pollo bamboleo Tócala también Oye, Cati Ocantía Es lo mismo, ¿no? Para Yaira el Muñeco Estrani Y su nudo y areni Ah, perdón Pero con huevos Yaira el Muñeco Estrani Para Rubén Cito Firas Santa Clara de KTP Pamina Marás Dale, dale Sensación Pagney Delicado para el compañero de los Greggs y Dicks Y los más ciboneros El bola Y la Vigo Señorita Yarenzi Lo bueno es que nos están dando pitumos Pedigado para el Pillo Milanda Dígan huesos Huesos A huevo compadres El es el Davó Galinares El originario La panadería e el cubano El pollo, el cubano y el gato Y la reina es el bizcocho Piano, piano, piano Estas son las de Julius Noé ¡Julius! ¡Para el Cibocullo! La música terrana del Cibocullo ¡Oye! ¡Esto es eso! ¡Oye! ¡Para Javier y Pilar! ¡Pilar y Javier! ¡Estebas de las Salsas! ¡Termién es sonorámico! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Vale, Michabeli! ¡Anda la foto! ¡No es Michabeli y Cadena eso! ¡Sí! ¿Sí, güey? ¿No está muy rápido? ¡Oh! ¡Paloma linda! ¡Paloma linda! ¡Puela tu nido! ¡Para David! ¡Para que es Palomita! ¡Las Salsas de Cuba! ¡Para la Paloma! ¡Son un chingo! ¡Paloma linda! ¡Paloma linda! ¡No hay más son dos! ¡Salud! ¡Salud, parcero! ¡Para mis compañeros! ¡Para mis compañeros, hermanos y Jorjito! ¡Pasándonos siendo como el pelicula en Simonero! ¡Isabelita! Este piano para el Morpins de Santa Clara En la pieza del Ecos Ecos Sibone Ecos Ecos Para el Coro Toño y Nancy de Tacuba Tacuba Que bonito será, despierta tú padre Oye Ay, les compre Lanz y Lupita que se quedaron en casa Pobrecín A la mano se comparto para que se acuerde Chulo Cibonero Cibogato Dale mamá Palo Paloma La reportera de Los Olidos Ya llegó Javi de Culhuacán La reportera de Los Olidos Mi Gaby Y la doble lo de Salud Arrumba Vámonos Vuela Paloma Vuela Paloma 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 linda Paloma Para Disco Salsa Paloma Disco Salsa Paloma Vuela Paloma 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 linda Ándale Chabé en la prueba de Los Olidos Richard TV 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 de noche TV de día Richard TV ¿Vieron? Allí estaba ahora mi chamacho, el Mickey El Picasso Estaba la banda de casitas arenal Para el proyecto sonidero Siempre Cibonero 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 Qué piano Ahí está mi niño el ojo, salud para el ojo Abre los ojos La reina de reinas Vanillela Mira qué sabor Mira qué rumba Mira cómo suena la paloma La versión Que está creciendo como tú Brujas La van a dar a las doce Ya se están transformando en las brujas Viene el sonorámico Música de barrio Lupita Lupita Ay, ay, ay Para Calo Que viene desde San Loco Mañana otra vez en ella se reforma Iztapalapa Último cacho Último test El piano maravilloso Ahí está papá Las chicas flancen a Pantitlán Mis paisinas Mis paisanas Allí a la Pantarosa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay Oye, la lena, la lena Chema Lolo La lena, la lena, la lena Suena paloma Paloma, paloma Suena paloma Gracias, Gaby La reportera de los sonidos Suena paloma Va a empezar a tirar mole Agua siempre lleva pa' bajo Porque será Palapaloma, paloma Palapaloma Esta